Había una vez un joven loco enamorado de una bella mujer Él decía que la amaba y día con día lo comprobaba Ilusionado trabajaba para poder darle a su amada siempre lo mejor Y así sucedió que aquella hermosa dama nunca, nunca le correspondió Ella solo le importaba el dinero y no miraba lo que el joven le obsequiaba Y por ser tan vanidosa todo lo perdió Pues su corazón se enamoró sin comprender que esa no era la mujer para él Y él así no fue, fue el que lo hizo comprender Que a buscar a otra mujer no tan cruel Pero la suerte le sonrió, porque pronto se encontró A un amor con quien ahora es feliz Y me duele relatar que el joven loco enamorado era yo Y el tiempo pasó Y la belleza física de la dama se terminó Y lloraba en silencio, pues le quemaba por dentro Y ahora su edad muy avanzada Y ahora sola ya quedaba Sin hijos Y sin amor Pues su corazón Se enamoró sin comprender que esa no era la mujer para él Y el destino fue, fue el que lo hizo comprender Que a buscar a otra mujer no tan cruel Pero la suerte le sonrió Porque pronto se encontró A un amor con quien ahora es feliz Y me duele relatar Que el joven loco enamorado era yo Que el joven loco enamorado es yo Y el destino fue, fue el que lo hizo comprender Que el joven loco enamorado es yo Y el destino fue, fue el que lo hizo comprender